horrible que es. El dolor abdominal puede ser muy, muy, muy fuerte y puede ser muy leve también. No sé si vómitos pueden estar o no presentes. Fiebre puede estar o no presente en el síndrome diarréico. El sí, bueno, lo que siempre va a estar es obviamente la diarrea. En el examen físico la frecuencia cardíaca va a estar elevada por fiebre o por la hipovolemia. Recordemos que el paciente está perdiendo a veces mucho volumen por S. La presión arterial puede estar disminuida. Las mucosas pueden estar secas. Hay casos en los que no. El abdomen suele tener un dolor difuso. Los ruidos hidraderos positivos, muchas veces aumentados. Y borborigmos. ¿Alguien sabe qué es borborigmos? ¿Han escuchado? ¿Lo han googleado o lo están googleando? No. Bueno, borborigmos es una palabra un poco rara, pero que todos hemos escuchado nuestros propios borborigmos alguna vez. Son estos ruidos que hacen, bueno, los intestinos al hacer el pasaje de comida, que suena como... y a veces te da roche porque tienes hambre y suenan dos borborigmos y no puedes salirte de clase. Ya, eso es un borborigmo. Y están aumentados en diarrea, en el síndrome diarréico. Entonces hablamos de la diarrea. Ahora sí, lo que preguntaba su compañera. ¿Cuántas cámaras? ¿Qué es una cámara? Hay muchas literaturas que de repente ustedes ya han revisado o no, en el que hablan de que con una cámara ya es suficiente para diarrea. Otros dicen que requieres más cámaras que un iPhone 11 y necesitan siquiera tres. Lo que yo encontré es esto, que son tres las definiciones más aceptadas. Una es de, simplemente, heces no formadas o anormalmente líquidas cámaras con una aumentada frecuencia defecatoria o mayor volumen. Acá falta una palabra. Ya. Hay otra definición, que es la del iPhone 11. Más de tres cámaras en 24 horas o simplemente más de 200 gramos por día. Lo que yo encontré de cámara, lo que preguntaba su compañera, es que es cualquier episodio en el que esté aumentado el volumen. Bueno, no necesariamente el volumen, pero sí una consistencia más líquida de las heces. Eso ya lo definen como cámara muchos libros. Y con esa definición podemos revisar estas otras de las tres cámaras en 24 horas. Sin embargo, ya teniendo estas tres definiciones, podemos ya diferenciar la diarrea. Hay diarrea aguda, diarrea crónica y diarrea persistente. La diarrea persistente es un interín entre la diarrea aguda y la diarrea crónica. La reina de hoy día es la diarrea aguda. Vamos a definirla como una diarrea que dura menos de dos semanas. Y en un caso de estos, porque es lo primero que te dice el paciente tengo diarrea y te dice cuánto tiempo lleva. Ya. ¿Qué vas a buscar en tu historia clínica? El consumo de alimentos específicos, como dijo una compañera muy bien. Fuera de la dieta usual. Viajes, sí, porque cuando uno viaja, suele ir, viajas a un lugar donde no vives, entonces comes comida que no comes usualmente. Inmunodeficiencias, guarderías, personas que están en guarderías, en este caso serían niños, y asilos. En asilos hay una alta tasa de diarrea aguda y se asocia bastante. Hay que preguntar por eso. Las diarrea crónica solo las mencionamos porque, bueno, en el sílabo de los chicos no les viene diarrea crónica aún, pero es importante que sepan la definición. Más de cuatro semanas es una diarrea crónica. Y se asocia muchas veces a fármacos, antibióticos, laxantes, sobre todo crónicamente, si uno toma un laxante por primera vez, le va a tomar una diarrea aguda. Laxantes, cirugías intestinales, sí, hormonas, hormonas tiroideas, hay tumores endocrinos, intolerancia a carbohidratos, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la glucosa, etcétera. No, intolerancia a la glucosa, pero intolerancia a la lactosa, una causa, y las inmunodeficiencias también. Ahora sí. Para lo que vinieron, el diagnóstico síndromico. Comenzamos con lo que, la lista, la forma en la que se enlistan los síndromes es así. Comenzamos por lo más mortal, lo más agudo y lo más importante para el paciente, lo que más le molesta. Y al final, al finalcito, pongo lo menos mortal, lo menos agudo, lo más crónico, algo con lo que ya venía el paciente, por ejemplo, un diagnóstico al final, puede ser lo último que ponemos. Entonces, comenzamos con síndrome doloroso abdominal. Ustedes me dirán, oye, pero dijiste que la deshidratación es importante. Pero en este caso, ya evaluamos que el paciente no está gravemente deshidratado, su presión está normal, sus mucosas están ligeramente secas. Entonces, es una deshidratación leve. Entonces, volvemos a lo de qué le molesta al paciente. Y también, ¿qué podría ser? Síndrome doloroso abdominal, síndrome diarreico agudo. Y acá vamos a ir descartando las etiologías probables. Vamos a poner a descartar viral, a descartar bacteriano. ¿Por qué no ponemos parasitario? Porque el paciente no refiere a haber estado en contacto con algo que nos haga pensar en parásitos. Solemos pensar en parásitos en niños, en personas que viven en zonas donde no hay saneamiento, y en este no es el caso. Deshidratación leve y el síndrome hemético, hemesis, es vomito. Y acá podemos ver que el síndrome diarreico agudo es el que nos da todos los otros síndromes. ¿Sí? De este salen todos. Entonces, es la madre de los problemas. Ahora sí, regresamos un poquito al caso, solamente para recordarles que este paciente tenía un día de tiempo de enfermedad. Entonces, lo que él tiene es una diarrea aguda, como ya hemos dicho. Acá les he puesto un poquito sobre cómo son las clasificaciones de diarreas en cuanto aguda, y que el 90% de las diarreas agudas son infecciosas. El 10% son otros, como dije, pueden ser por uso de laxantes, que te tomaste un laxante un día y te da una diarrea aguda, entre otros, pero casi siempre es infeccioso. Diarrea osmótica es aquella en la que, bueno, es importante diferenciarlas porque uno puede diferenciarlas si haces ayunar al paciente o el paciente te dice, ya deja de comer. Y si mejoró, es una diarrea osmótica. Pero en este caso, el paciente nos dijo que ya no comía mucho, pero seguía mal, seguía haciendo diarrea. Podemos como que decir que esto no es. Esto es por una sustancia que no se puede absorber, entonces se elimina y eso causa todos esos problemas en los intestinales. Y un ejemplo son los laxantes. La diarrea secretora es por una gran pérdida de volumen por diarrea y es porque la secreción es excesiva de fluidos en los criptos, o también puede ser por una incapacidad de la reabsorción de las vellosidades. Y acá, en este caso, las bacterias que producen enterotoxinas son las que ocasionan este tipo de diarrea. Los virus causan irritación e inflamación, similarmente a las bacterias. Y tanto bacterias como parásitos causan daño estructural. Les recuerdo que hay bacterias que son muy dañinas, que son muy destructoras de estructuras. Una de ellas es la tuberculosis. En casi todos los órganos, de hecho, puede darte TB. El Perú es un país endémico de TB, así que siempre debemos tomarlo como un diagnóstico diferencial. Ahora sí, diarrea inflamatoria. Este es un tipo de diarrea como una mezcla entre la secretaria y la osmótica. Muchos libros la definen mal. Y también puede ser causada por bacterias, virus o parásitos. Ahora sí, lo que yo les quería comentar eran las etiologías más prevalentes. ¿Por qué? Recordemos que esto no es una clase de diarrea. Esto es solamente para ver este caso. Entonces vemos lo que más pasa. Comenzamos. Este gráfico he sacado, bueno, es una adaptación mía, de un gráfico del Harrison, la decimonovena edición. Comenzamos con dos agentes patógenos, que son el Bacillus ereus y el Staphylococcus aurus. Su tiempo de acumulación es relativamente corto y, con respecto a lo del vómito, el dolor y la fiebre, no me gustaría que se queden con estas cifras, porque recuerden, la medicina es súper cambiante de paciente a paciente, de lugar a lugar. Así que no siempre van a tener fiebre, no siempre va a haber vómito, puede que sí, siempre haya dolor. Es muy variable. Con lo que quiero que se queden es que es abundante y es acuoso. Por otro lado, el Biprio cholera y la E. coli enterotóxica, eso significan estas siglas, tiene un tiempo de acumulación relativamente mayor y, bueno, también es muy variable, no suele tener fiebre, igual que los de arriba, y es abundante y es acuosa, igual que la primera que comentamos. La Salmonella y el Campylobacter, estas son fuertes, de 12 horas a 11 días, puede tener un tiempo de acumulación bastante largo y, como vemos, acá suele haber más fiebre. Hay regular o abundante volumen de diarrea y puede ser acuosa o sanguinolenta, recordar esto a lo de sanguinolenta. Y la Shigella es un patógeno importante y la E. coli enterotóxica inflamatoria es de 12 horas a 8 días, también bastante tiempo. Creo que acá falta una H, es entero hemorrágica, chicos. Bueno, acá también puede causar fiebre, ¿sí? Y acá es sanguinolenta, recuerden eso, sanguinolenta. Es bien importante lo de sanguinolenta, chicos. Acá les he resaltado esto para que vayan pensando más o menos en un agente teológico para este caso. Estos son datos que yo les he acumulado de varios pasos o exámenes que nos han tomado en la universidad, en las que nos hablan, como dijo su compañera de... comidas específicas asociadas a agentes patógenos específicos. De repente alguna que otra cosa que encontré en el hospital o que me impresionó. Y cosas que siempre preguntan en todos los exámenes de todos lados. ¿Ya? En Bacillus cereus, en Perú, bueno, en general se asoza al arroz frito. Pero en Perú, lo que más se come como arroz frito es el chaufa, ¿sí? Así que, si les hablan de un caso de chaufa en el que hay una diarrea poco después de consumirla, más que seguro que es Bacillus cereus. Si hablamos de salmonella, la vamos a encontrar en carnes, en mayonesa, en huevo, ¿no? Acá pongo un huevo. Y mayonesa, recordemos que suele estar en mayonesas ellas en casa, hechas de forma artesanal. La de Echelichia coli entero hemorrágica va a asociarse a sangre en meses. Eso siempre tiene que acordarse. Sé que el mismo nombre lo dice, pero a veces se nos pasa de los nervios, ¿sí? Shigela. Causa el síndrome urémico hemolítico. Les comento desde ya que este fue el caso, uno de los casos que vinieron en el TBL, en el que cuando yo tuve TBL de diarrea aguda, me vino esto y estaba sumamente perdida. Y me impresionó bastante, la verdad. Y otra cosa súper interesante, bueno, la Shigela... Puede causar, está asociada a convulsiones por toxinas en el sistema nervioso central. No está asociada a la fiebre que causa la Shigela, ¿no? Y esto suele dar en niños, ¿no? Y recuerdo, bueno, ya si se quedan luego de la clase les cuento cómo vi un paciente con ese caso. Ya, cólera. Es una enfermedad súper antigua que mató mucha gente, recuerden. Y tiene una diarrea profusa, súper, súper... Es un volumen asombroso, las personas se desmayan de la cantidad de líquido que eliminan. Y encontramos la diarrea como agua de arroz, como si alguno ha lavado alguna vez arroz. Sale un líquido blanco, medio blanquecino, así es la diarrea del cólera. Ya. Y la Shigela coliente erotóxica es la más asociada, es la más común en general. Y de lo que yo he buscado y he encontrado, de papers incluso hechos por doctores de Cayetano, es la más común en Perú. Entonces, y esta asociada es la más conocida como diarrea del viajero. La diarrea del viajero puede ser por diferentes patógenos, pero también el más común de estos es enterotóxica. Entonces, el diagnóstico etiológico, por ciertos datitos que me da el paciente, sería el serichia coliente erotóxica. ¿Por qué? Porque hablamos de una diarrea del viajero, el paciente viene de su viajecito a Huacho, se asiste cerca, es una diarrea del viajero. Es no sanguinolenta, los negativos importantes son importantes, chicos, ¿sí? Recordémoslo, perdón. No hay fiebre en este caso, no es un paciente adulto mayor para pensar en otro agente patógeno. Y no hay alimentos asociados, como les mencioné, no hablaba de chaupa, no hablaba de huevo ni de mayonesa. Entonces, podemos pensar ya en este agente etiológico. Y ahora sí, la gran duda que ha dejado nuestra comunidad médica durante años. ¿Pido pruebas? ¿Siempre? Si no, ¿cuándo y para qué? Primero, lo que les dije, lo más importante es reponer los líquidos y los electrolitos. Eso es siempre. Siempre reponer líquidos y electrolitos. La gente trata en sus casas de tomar agua, pero muchas veces no lo hace, muchas veces no le toman la debida importancia y se deshidratan, es peligroso. No les he hecho un resumen de qué tipo de líquidos se usan, ni en qué cantidad, ni en qué administración, pero les puedo adelantar que son líquidos, bueno, en el hospital se usan líquidos que tengan glucosa y que tengan sodio, bueno, cloruro de sodio. Y esta junta de, bueno, agua, azúcar y sal, por así decirlo, es lo que ayuda a que el paciente se rehidrate adecuadamente. Bebidas solo con sodio no favorecen tanto al paciente. Entonces, si quieren ver un resumen mucho mejor de esto, en el que hablan incluso de dosis, me parece, hay en el drive que les han compartido tres chicos de cuarto, esa creo que para TVL es de diarrea aguda, les mencionan un resumen chiquito de cómo reponer líquidos, me parecería súper importante que vayan a revisarlo luego de esto. Segundo lugar, ¿qué hacemos? Laboratorio. ¿Por qué? Karen, tú dijiste que no siempre necesitamos saber el agente teológico. Sí, ya sé, pero es importante ver el hemograma, por ejemplo, si un paciente ha perdido mucho líquido, podemos concentrarse, si ha perdido sangre también, podemos verlo en el hemograma, ver los leucocitos, urea y creatinina, me faltó decir creatinina, pero creo que ustedes lo entienden. Cuando hay una pérdida amplia del volumen, podemos encontrar una insuficiencia renal aguda. Eso es importante de revisar, si consideramos que el paciente ha perdido mucho líquido, pensar en pedir urea creatinina. Y los electrolitos séricos, recordemos que las heces no solo se van o se van electrolitos, y eso hay que revisar para poder compensarlos adecuadamente. Ahora voy a poner mi video porque me gusta mucho que me conozcan, y que puedan ver mis gesticulaciones y luego en algún momento de repente alguna prueba que les trate de explicar con mis manos. Muy bien, este es un flujograma, lo que están viendo ahorita, es un flujograma para ver a quienes les pedimos cultivo, y desde aquí les adelanto, acá está en amarillo y en mayúsculas, que no a todos se les pide cultivo. Este es también uno adaptado del Harrison, y se divide en tres, en leve, en moderada y en severa. En una de arrea leve, el Harrison, y me pone muy útil este flujograma, habla de una de arrea que no restí, es decir, que me permite hacer mis cosas, que me permite ir al trabajo, que sí, me siento mal, me duele, hago diarrea, pero no estoy todo el día en el baño. Entonces, en estos casos, ¿qué hago? Observo a mi paciente. Si mejora con la reanatación que le di, sus exámenes salen normales, los primeros que mencioné, ¿qué hago? Le doy de alta y le digo dieta, que al final vamos a ver qué dieta se da. Si persiste, puedo considerar ya hacer un estudio microbiológico, es decir, buscar el agente biológico en las exámenes. Si es moderada, significa que altera en algo mi actividad, no me está dejando, no sé, ir a estudiar, no me está dejando, no sé, salir con mis amigos ese día que tenía el plan. Ya. Entonces, ¿qué debo observar si ya me está alterando la actividad? Ver si hay una fiebre alta, más de 38.5 grados. Hay heces aninolentas. Si hay leucocitos en heces, esto se ve en la reacción inflamatoria en heces, que es una prueba que es bien variada lo que dicen, si se pide o no se pide. Muchos doctores que conozco sí dicen que se pide. Es útil en cierta forma, entonces pídanla. Con esto podemos ver si es moderada, si hay leucocitos en sangre. Si hasta el paciente es inmunosuprimido, un paciente VIH, un paciente HTLV1, un paciente que toma corticoides, o un anciano, si tiene alguna de estas características, ¿qué hago? Le pido un estudio microbiológico en heces. Y si no, igual, no puedo solo darle alta, se está sintiendo mal. Le doy un antidiarréico, se suele darle operamida, que es un fármaco antilamotil, que disminuye la motilidad. Y si a pesar de que le doy su medicamento, no mejora, un estudio microbiológico en heces. Hablamos de la diarrea severa, esa incapacitante, que no puede salir del baño el paciente. Esa va directa a un estudio microbiológico en heces, según este flujo de la madre del HERS. Muchos doctores les van a decir cosas muy diferentes, chicos, y la verdad es que sobre diarrea, el Perú es un país en donde hay mucha diarrea aguda, y es toda una discusión, qué se hace y qué no se hace, pero este es un flujograma que está validado porque es un libro conocido, entonces se los pongo acá por eso. Y una vez que tenga el estudio microbiológico, puede pasar dos cosas. Acá, lamentablemente, me olvidé cambiarlo, y recién me estoy dando cuenta, mil disculpas. Si no identifico el patógeno, doy un tratamiento empírico, empírico, pensando en lo más común, lo que debe ser, seguramente debe ser porque no estoy segura y no he logrado identificarlo. ¿Qué es lo que se da? Y esto es lo que más comúnmente se da. Hay tres opciones, azitromicina, quinolonas, que suele ser ciproflosfacina, y trimetropinsulfametoxasol. Acá les pongo un asterisco y una R, no estoy segura si la barra de abajo los está incomodando a la vista, espero que no realmente, porque a mí sí. Esta R significa resistencia. Esta resistencia antibiótica que hay en Perú, porque durante muchos años se dio trimetropinsulfametoxasol para absolutamente todo. Recordemos que en Perú se venden antibióticos hasta por las puras. Entonces, hay una gran resistencia y por eso ya no se suele dar trimetropinsulfametoxasol. Ok, me dicen que sí se ve la barra. Voy a salir y voy a volver a entrar. Un segundo, chicos. Muy bien. Entonces, se sigue viendo la barra, ¿verdad, chicos? Bueno, ya. Continuamos así. No hay que perder tiempo. Ya. Les decía que si no identifico el agente patógeno, doy un antibiótico empírico, ya les dije cuáles son, y la resistencia del trimetropinsulfametoxasol. Y si identifico el patógeno, doy un tratamiento específico para ese agente patógeno. Ahora. Ahí es así. Obviamente, lo de los antibióticos que les estoy dando es solamente para que tengan la cultura general. Si querían saberlo, si les daba curiosidad, ahí está. No es necesario que se los aprendan ahorita. Están en semiología. Sí, tranquilos. Las medidas dietéticas higiénicas. Esto sí es un poquito importante que lo sepan, porque es algo que siempre se les recomienda a los pacientes. Es, primero, evitar consumir frutas y verduras no cocidas, porque obviamente están en riesgo a otra vez, contraer otra bacteria, otro bicho, otro virus, y pueden recaer. Evitar consumir frutas y verduras en general. Recordemos que estos pueden acelerar un poco la motilidad, son fibra, ayudan a hacer eso, y ahorita no es lo que necesitamos. Evitar lácteos. Los lácteos también promueven la motilidad. Tomar abundante agua. Recordemos esto. O sea, el paciente puede irse de alta y no significa que ya no toma más agua. Es importante que siga tomando agua. Y evitar comer en lugares de saludos a su salubridad. Señor, ya no vaya a la esquina de la carretilla por, al menos por un tiempo. Está delicado de su estomaguito, por favor, cálmese. El paciente va a entender. Yo soy una persona a la que no le gusta cuando terminan los casos y no sé qué pasó con el paciente. Así que les dejo acá esto. ¿Cómo termina el caso? ¿Usted decidió re-hidratar oralmente al paciente? Buena decisión, no está tan deshidratado. Lo observamos por un par de horas y mientras esperamos el examen de laboratorio, los resultados salen normales. El paciente refiere que se siente mejor. Las cámaras comienzan a espaciarse. El paciente le agradece a usted, doctorcito, doctorcita. Y justo cuando se está yendo, le dice, oiga, tengo dos amigos que también están con diarrea. Y les comento un poco. Entonces, mi amigo A comenzó a tener diarrea poco luego de comer un arroz chalfa y una bochifa cuyo menú solo costaba seis soles. Un precioso, doctor. Y su amigo B, a ver, se los leo, porque de repente les tapa, comenzó a tener diarrea luego de comer en su menú de confianza, doctor, nada de lugares nuevos. Y come ya a diario. Pero ahora ya lo único que sí hace su propia mayonesa. Entonces, acá les pregunto a ustedes, ¿qué agente teológico pensarían que tiene el paciente A y qué agente teológico pensarían que tiene el paciente B? A ver, sí, un mostrito. Chicos, tengan cuidado donde comen. A ver, ¿alguien tiene una respuesta? Aló, policía. A ver, alguien dice, ¿vasí lucereus? Muy bien, si la interiorizaron, interiorícenlo, chicos, esto viene en los exámenes. Bacillus cereus, salmonella, salmonella, excelente, me encanta. Sí, estos serían los agentes teológicos más probables, pero ¿qué le recomendaríamos al paciente? Que igual le diga a sus amigos que vayan a un hospital, que los vea un médico. Porque igual, no sabemos, puede ser que sea otra cosa, quién sabe. Pero sí, esto solamente era para caer en el ejercicio de identificar el agente teológico más común. Muy bien, ahora si pasamos al siguiente tema, dejamos diarrea. Primero, ¿tienen alguna duda sobre diarrea? Algo que quieran que regrese rápidamente. 5, 4, 3, 2, 1. No me voy a molestar si alguien me dice que no entendió algo de verdad, díganlo. No, ok, bueno, lo tomo como que sí lo entendieron y me alegra mucho. Los objetivos de hipertensión portal. Vamos a hablar sobre la semiología de la hipertensión portal. Sobre las complicaciones que tiene esto. Aquí les puedo decir asitis sangrados con laterales venosas dilatadas, esplenomegalia, entre otras. Y aprender un poquito sobre la fisiopatología de la asitis. Avanzamos. Uy, no, qué triste. Bueno, avanzan, como que no vieron nada y contesten y votense de que ya saben la respuesta. Encontrar una circulación colateral en el abdomen de un paciente se me diagnostica inequívocamente. Es como que estoy segurísima, segurísimo que es hipertensión portal, obstrucción de vena acaba superior, ninguno, apendicitis, hipertensión y marquen F si no saben qué es, están viniendo acá con cero conocimiento si quieren que aprender todo hoy día. O sea, no marquen, mándenmelo al chat. No veo ninguna respuesta, chicos, solo es una letra. C, ya, alguien dice C. Bueno, si alguno lo vio, les digo la respuesta o no. Ya, sí, la respuesta era C. Voy a tener tira así. Ya. La respuesta era C y luego vamos a ver por qué, pero ya les voy aclarando que una circulación colateral, esas líneas moradas que vemos a veces en los pacientes, no necesariamente son hipertensión portal. Y ahora vamos a ver por qué, no se preocupen si alguno no lo sabía. Si lo sabían, perdón por hacer preguntas tan fáciles. Ya. Caso 2, se los leo rápidamente, todos atentos, chicos, esta parte es importante, todo es importante, pero presten atención. La filiación. El paciente es un paciente varón de iniciales LEA de 67 años, natural de Cajamarca, procedente de Lima. es un ingeniero retirado, por su edad podemos entender por qué, es un paciente mayor. La enfermedad actual es un tiempo de enfermedad de cuatro años. Hablamos de unos signos y unos síntomas que son aumento de volumen abdominal, estrías moradas en abdomen y palidez. El paciente es traído al consultorio por su hija quien lo ve luego de tres años de estar en el extranjero y ella regresa y observa que su padre tiene la barriga muy grande. Entonces, se preocupa. Y también nota que se le agrandaron los senos porque está como gordito. Asocia esto a su mala alimentación. Uy, alguien levantó la mano. Me dicen por ahí. A ver. ¿Cómo veo los participantes? Ahí está. Ahí está. ¿Había levantado la mano, chicos? No puedo ver quién levantó la mano. No, no me sale que alguien esté levantando la mano. Si fue de casualidad, lo entiendo. No se preocupen, hasta donde se ha pasado. Ok. Si hay alguna duda, igual escríbanla en el chat. Yo voy a estar acá leyendo, lo tengo acá abierto. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. En que la hija lo lleva a su papá y le dice, oiga, doctor, mi papá está con la barriga muy grande y siento que como que se le agrandaron los senos, pero creo que es porque está gordito. Dice que lo asocia con una mala alimentación porque también lo ve pálido y no estás comiendo bien. Prefiere que cuando lo ha visto cambiarse de ropa, ve unas estrías moradas en el abdomen y le preocupa. Paciente considera que está sano y le incomoda que lo hayan llevado al médico. El señor asegura que está mal que está bien, mejor dicho, y que está molesta porque para qué lo están llevando. Las funciones biológicas creo que otra vez se está tapándolo para haberles dicho. El peso está aumentado, la orina está conservada, deposiciones conservadas, sed conservada, apetito conservado, el resto también está conservado. Lo que está como que anormal es el peso que está aumentado. Entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué dato me parece interesante? ¿Alguien me puede decir qué está pensando, qué está pasando por sus cabezas al leer esta historia? ¿Les digo yo entonces? Bien. Las estrías. Muy bien. ¿Le parece importante? hábito de Chebostec. No, no sé qué es hábito de Chebostec. A ver, seguimos leyendo entonces. 67 años sin el paciente es importante, que es natural de Cajamarca. Es importante, pero es más importante que sea procedente de Lima, es decir, no ha estado en provincia últimamente. Es un ingeniero retirado. Tiempo de enfermedad hace cuatro años. Signos y síntomas, aumento de volumen abdominal, es importante, las estrías moradas, el abdomen y la palidez. Ahora, con respecto a lo que nos dice la hija, es que la barriga la ve muy grande, se le agrandaron los senos y ella cura que es por la mala alimentación, lo ve pálido y ve las estrías moradas. Muy bien, las estrías moradas son muy importantes. El peso está aumentado y creo que eso es todo lo que nos va a importar. Continuamos. En antecedentes, ¿qué me interesaría preguntar? ¿Qué le preguntaría a usted a este señor, a su hija, que de repente es la que está más abierta a responder a las preguntas? ¿Alguien? Muy bien. Si usa corticoides, muy bien. ¿En qué estarían pensando ustedes si les dicen que alguien está como gordito y tiene estrías moradas? Consume alcohol. Sí, consume alcohol. Eso. Cushing. Ustedes chicos se saben lo mucho. Me encanta. Muy bien. Sí, yo también voy a pensar en un cushing en un inicio, pero recordemos que no siempre las palabras que usan los pacientes son lo más correcto para referirse a lo que ven. Por eso siempre hay que examinar uno mismo. no por no creerle al paciente, sino que el paciente no sabe usar las palabras circulación colateral, no sabe bien cuándo es una estría. Entonces, antecedentes patológicos. Operado por apendicitis a los 19 años, niega otra enfermedad. El señor está sano para él. La madre fallecía de un infarto y sufría de hipertensión. Un padre alcohólico. Niega tomar medicamentos, niega RAM y sus hábitos nocivos. Tomaba dos veces a la semana hasta perder la conciencia desde los 15 años hasta hace 12 años. Ahí podemos calcular más o menos unos 40 y tantos años de consumo de alcohol constante. Dejó el alcohol hace 12 años y no fumaba. El resto es no contributorio. Entonces ahí, Vicente, ya te puedes dar cuenta que sí, buena pregunta la de consumir alcohol. Sí consume alcohol. Si usaba corticoides, Valeria Roldán. No, no usaba corticoides. Llega a tomar medicamento alguno. Y el diagnóstico diferencial de Cushing me encanta. Me encanta que lo hayan pensado, me encanta que lo tengan ahí presente. El examen físico ¿a dónde lo dirigiríamos? Obviamente abdomen, pero comenzamos siempre con funciones vitales. Acá vemos unas funciones vitales normales. Funciones vitales, temperatura normal, no hay fiebre, no hay hipotensión y hipertensión, una frecuencia cardíaca ligeramente elevada, frecuencia respiratoria de 17, saturación de 98 y un paciente en mal estado general, regular estado de nutrición y un buen estado de hidratación. Comenzamos. La piel está tibia, está poco elástica, pero ¿por qué puede estar poco elástica? Chicos, alguien me dice lo primero que se te venga a la mente cuando te digo poco elástica en este paciente, en este caso. ¿Estás asociada a la enfermedad? ¿O a otra enfermedad? Por la edad, exacto, ¿sí? Recordemos que cuando a veces leemos las historias clínicas de repente es algo malo, es un paciente de edad, la elasticidad de la piel se pierde con la edad, es un adulto mayor, tiene una buena hidratación y una palidez, dos cruces de tres, esto de los dos cruces de tres es un poquito complejo, como que para mí los cruces, para mí no está palido, pero es importante tomarlo en cuenta como que es una palidez regular, es algo así, toma algo así siente la persona que está escribiendo esta historia. El cáncer cardiovascular, normal, y en tórax y pulmones, no es en la evaluación de tórax y pulmones donde va esto de la ginecomastia, pero la verdad es que no me encontraba más espacio donde ponerle y por eso lo puse ahí, pero sí, tenemos una ginecomastia, no es un aumento de volumen por grasa, recordemos que ginecomastia es cuando se sienten los lobulillos mamarios, se siente la glándula, ¿sí? un aumento de grasa, se siente como grasa, ustedes todos saben cómo se siente la grasa, creo yo, así que este, podemos diferenciar eso, ¿sí? Esta es ginecomastia, es algo más que estar gordita, el resto en el examen de pulmones y pulmones está bien, en el abdomen vemos una cabeza de medusa, ¿qué es una cabeza de medusa? ¿Tiene una foto, un tatuaje? ¿Alguien sabe? Si yo estoy en primer año, no es como hacer un doctor, bueno, si yo estoy en primer año y le estoy sobre cabeza de medusa, ¿qué será? Circulación colateral de las venas periomilicales, muy bien, circulación venosa colateral, excelente, una cabeza de medusa, el signo de McBurnen relacionado a su apendicitis, ruidos hidroelopositivos, no hay soplos, no es dolorosa la palpación, hay hepatospleno megalia, hepatospleno, ¿qué órganos son? El hígado y el vaso, ya, el volumen está aumentado en los flancos, ¿cuáles son los flancos, chicos? ¿Es la zona del medio, de los lados, de abajo, del abdomen? Espero que lo estén gritando en su casa, este, sí, es la zona media lateral de los, del abdomen, no hay puntos dolorosos conocidos, como Robson, no sé, McBurnie, Murphy, hay matidez en los flancos, hay una matidez desplazable positiva, que es un signo, y un signo de la oleada positiva, si alguno de ustedes no sabe de qué signos estoy hablando, les parece que estoy hablando otro idioma, no se preocupen, que ahorita vamos a revisar signo por signo, hasta ahorita hay algún diagnóstico, así, al ojo, alguno de ustedes ya es médico y ya me puede decir, tiene esto, estoy segura y doy mi vida por eso, o me dice alguno que podría ser una cirrosis, muy bien, hipertensión portal, buenos diagnósticos, hablamos del síndrome de hipertensión portal, otra vez, me olvidé poner acá que esto es el examen físico, pero, acá, vemos el, los signos o síntomas que podrían traer a mi paciente al consultorio o a la emergencia, y a la derecha vemos los signos o síntomas que puedo encontrar yo al examinar, o al revisar, el principal síntoma de hipertensión portal es asipis, es un edema en el abdomen, ¿sí? de la, bueno, de la zona peritoneal, la masa abdominal que puede decir, oiga señor, oiga doctorita, tengo un bulto acá, debajo de mis costillas, que será de la cáncer, y el paciente no lo sabe, pero viene por eso, ¿no? Puede ser una hepatosplenomegalia, una hepatomegalia, o, ¿sí? Así vienen, el paciente no va a decirte, oiga doctora, tengo hepatosplenomegalia, viene por una masa, hematemesis, ¿qué es esto? ¿Qué es hematemesis chicos? Hemato, hemato me suena a un curso, a sangre, ¿qué es hematemesis? Vómito con sangre, hemorragia digestiva alta, muy bien, la hematemesis es un vómito con sangre, suele estar asociado a una hemorragia digestiva alta, y en este caso es por varices gastroesopágicas, ahorita vamos a hablar bien cómo es que se da esto, y por qué es súper importante las varices sofágicas, y los mortales que son, en amarillo, bueno, en este color, les he puesto signos y síntomas que no están necesariamente asociados así directo con la hipertensión portal, pero vamos a encontrar muchas veces en pacientes con estas patologías, vamos a a veces encontrar alteraciones del nivel de la conciencia, un paciente que llega como en otras, ictericia, un paciente amarillo, ginecomastia o testículos atróficos, puede encontrar también el paciente, yo sé que usted dice, ah, pero testículos, eso es del examen físico, el paciente se ve los testículos a sí mismo y puede preocuparle sobre manera que estén chiquitos, sí, pueden venir por eso, o ginecomastia, las telangiectasias, si alguno no sabe qué es una telangiectasia, luego tengo un par de cositas para mostrarles, a ver si les aclaro algunas ideas, esos son los estigmas de la enfermedad hepática, excelente, así es, la cabeza de medusa es el también llamado caput medusae, del que ya mencionaron algunos de sus compañeros, el eritema palmar, vamos a ver bien qué es eso, sí, son varios síntomas, esta enfermedad, este síndrome, está lleno de síndromas, es súper florido y aunque no lo crean los pacientes, muchas veces vienen con muchas cosas de esto, es asombroso, el pautosplenomegalia que también lo vamos a poder palpar, asterixis, palidez y hipertrofia parotida bilatera. Vamos a hablar rápidamente de la anatomía de la circulación portal, si alguno de ustedes vino y no sabían nada de circulación portal porque las venas no es algo que siempre nos chanquen tanto como las arterias, acá les hago un resumen súper rapidito, este es el vaso, un vaso medio dibujado a lo bruto, del vaso sale la vena esplénica y bueno, de todo el sistema digestivo recoge la sangre en la vena mesentérica inferior y superior y se juntan la vena mesentérica con la vena esplénica formando la vena porta, pasa a través del hígado, del hígado sale la vena hepática y drena finalmente en la vena cava inferior, ¿sí? este es el hígado, disculpen que sean gráficos tan grotescos, pero es una forma fácil de describirlos y ahora hablamos de las conexiones venosas, estas conexiones no son algo que aparecen de pronto en una enfermedad, es algo que ya tenemos, todos tenemos, son conexiones venosas en tres lugares sobre todo, en la porción inferior del esófago, que también llegan al estómago como por acá vemos, todas estas vienen de la cava, la porción superior del canal anal y el ligamento redondo del cual sale lo que fue en algún momento nuestra vena umbilical, ¿sí? cuando éramos unos fetos. Entonces, estas son conexiones del sistema venoso sistémico, ¿no? general y es importante tenerlas en cuenta porque ahorita vamos a ver cómo nos sirven, recordemos que estas son venas chiquititas, son laterales que no llevan mucho flujo pero están ahí, siempre están ahí. Entonces, ahora sí voy a necesitar mucha participación de ustedes porque yo me he forzado mucho buscando estas fotos y estos videos y quiero que ustedes participen. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe? Es un abdomen, claro, es un abdomen, pero algo raro. De repente, si les pongo otra imagen como ahí, otra así, y les digo qué me dice si yo soy una interna y qué me dice mi externa, doctora, encontrado matidez desplazable, signo de la oleada y un aumento de volumen en los flancos. Ah, con la segunda ya la captaron. Asitis, alguien me dice también circulación colateral, excelente, eso también es circulación colateral y es así. Recordemos que la asitis no se va a ver siempre así, grotescamente, ¿no? A veces podemos encontrar una asitis ligera, pues es un señor que simplemente está gordito, hay que hacer siempre, revisar si la matidez desplazable y signo de la oleada. Ahora ustedes me dicen como que, ah, qué brutal, ¿Y cómo será que se forma? Primero, ¿cómo se revisa esto? Echamos el paciente en supino y estas zonas van a ser las zonas en las que van a ver un aumento de volumen más gordito hacia los lados y el timpanismo va a ser en la parte de arriba donde todavía, o sea, van a estar hacia arriba los intestinos con su timpanismo usual, yo percuto y suena como un abdomen normal, pero comienzo a ir hacia los lados y suena como si estuviera percutiendo en mi laptop. ¿Qué es esto? Es una citis hacia los lados. Si lo, y voy a parar, estar completamente seguro, si pongo a mi paciente hacia un lado y veo que el líquido, que este volumen va hacia abajo y si lo percuta y también otra vez el timpanismo va a estar siempre arriba y el agua abajo, el aire se va arriba y el agua se va abajo, ¿sí? ¿Qué es el signo de la oleada hoy? Nunca había escuchado eso. Esto es poner una de tus manos a la mitad del abdomen del paciente, como vemos en esta imagen, ¿no? o alguien, alguien que lo ponga y luego con una palma en uno de los lados y la otra haciendo percusión en el otro, ver si se transmite la vibración. Si se transmite la vibración, porque lo que tú estás tapando es que no se transmita por piel o por grasa. Si se sigue transmitiendo a pesar de que ya estás presionado así, más o menos, es porque hay algo más que está transmitiendo, si ya se asauga. Así es. Hay muchas causas de asitis, ¿sí? En este caso, estamos viendo más que todo las que están asociadas a la hipertensión portal, pero hay causas incluso infecciosas. Hay que recordar eso. Una explicación súper rápida de fisiopatología de asitis, así como para que no queden ninguna duda de esta clase, chicos. A ver, esta es este es el hígado. Cuando hay un problema hepático, el hígado y las zonas perihepáticas o las zonas perihepáticas están lesionadas de alguna forma, la sangre que venía de diferentes partes, de la vena mesentérica y de la vena esplénica, se comienza a quedar atorada acá porque no logra pasar por completo, pasar con la justa sin una cosa de nada. Se acumula y se acumula y ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una vena cuando se acumula la sangre? Se congestiona. Se comienza a congestionar primero esto, pero luego comienza a ir hacia la vena esplénica y ¿qué pasa cuando una vena se congestiona? Comienza a hacer una liberación del líquido hacia afuera, una extravasación del líquido hacia afuera y ¿dónde es afuera? Es el peritoneo. Esa es una de las causas porque es una. Otra es porque el otra es porque al no pasar todo el volumen de sangre que solía pasar por acá no llega esto es una forma grotesca de decirlo primero va por la vena hepática y luego hacia la vena cava inferior pero no llega al corazón hay menos precarga ¿te acuerdan cardio? Menos precarga por lo tanto hay menos poscarga y ¿qué ocasiona finalmente? Si hay menos poscarga las arterias van a sensar que no hay suficiente volumen para llenarlas y ¿qué va a hacer el riñón para convencerlo? Se va a ver loco y va a decir uy, hay poco volumen me va a bajarse la presión hay que hacer algo comienzas a reabsorber agua y sodio agua y sodio así un montón se reabsorbe ¿y qué ocasiona eso? Más congestión se empeora todo y esto del agua y del sodio es lo que va a mantener la acitio durante tanto tiempo la mantiene y la mantiene y ocasiona que que se siga congestionando y empeora no importa cuántas veces cuánto de volumen siga aumentando por acá no va a pasar porque esto está mal y genera más acitis más acitis ¿sí? Ahora vamos por los signos si hay alguna duda chicos por favor escríbanlo al chat o mándenme un correo luego no se queden con las dudas que de nada sirve ¿qué es esto? ¿alguien sabe? otra vez eres un interno y viene tu externo y te dice oiga doctor he encontrado esta cosa medio rara y cuando le hago presión desaparece y lo suelto y vuelve a llenarse que loco ¿no doctor? ¿qué será? y tú vas y justo tienes tu amigo patólogo que te presta una lámina por tu objeto si haces lo de la derecha presionas y desaparece y una vez que sueltas vuelve a llenarse ¿lo logran ver? ¿sí? muy bien telangiectasias excelente el nombre oficial es telangiectasias aracniformes porque estas tienen forma de araña pero sí muy bien son telangiectasias todos los cambios vasculares de la hipertensión portal suelen ser por estrógenos aunque también muchos mencionan que está asociado el óxido nítrico pero lo importante ahorita es que sepan qué es lo que vamos a encontrar en el paciente y esto es esto telangiectasias otra cosa que vamos a encontrar en el paciente ¿qué es esto? viene otra vez tu interno ay no ya gusanos ajá ya viene otra vez tu interno tu externo y te dice oiga doctor encontraste en el paciente qué nervios eran parásitos de repente no sé que están así al ras de la piel alguien me da un diagnóstico diferencial a parásitos de repente si les muestro otra imagen un poquito más grotesca de otro paciente que está mucho peor alguien me puede decir qué es cabeza de medusa excelente esta es una cabeza de medusa esta también pero el nombre oficial es circulación venosa subcutánea o también llamada circulación colateral tiene muchos nombres cabeza de medusa capuz medusal yo no sé latín así que le digo así circulación venosa subcutánea y ustedes ahí viene la pregunta que hice al inicio ay 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 me agarró una día poco triste ya bueno toda circulación venosa subcutánea es hipertensión portal la respuesta es no 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 por nada del mundo no una pregunta eso es lo que este había visto de que como que la foto anterior que estaban las dos otras como dos fotos a ver este ajá eso es lo que justo nos habían comentado de que o sea la primera sí me parece como una cabeza de medusa pero no sé si la otra sería algo más arterial porque justo nos habían comentado de que la circulación colateral venosa iba del ombligo hacia afuera y la arterial iba de arriba de abajo hacia arriba como más o algo como que mixto y que como arterial está más relacionado a la cava y lo de la medusa más aporta ya ahorita voy a explicar algo muy sobre eso y espero que aclaren esas dudas porque si es bien importante diferenciar eso tengo unos gráficos que creo que les van a ayudar con eso y también un videito por ahí lo que dice su compañero es muy cierto no toda circulación venosa cutánea es hipertensión portal es cierto pero lo que vemos en estas imágenes si son venas porque las venas son las que están superficiales y las que vamos a poder ver así pero si no todo es hipertensión portal entonces ¿qué más puede ser? y hay dos opciones una es hipertensión portal y la otra es una obstrucción de vena cava que puede ser superior o inferior y acá están desordenados no sé por qué qué pasó pero acá viene la duda ¿cómo las diferencian? ¿cómo harían? y vamos a explicar este gráfico que voy a usar a partir de ahora un par de diapos que es este este es un hígado esta es la vena porta la vena umbilical que toma importancia acá vena empática vena cava inferior vena cava superior y aunque todos sabemos que no se juntan y forman otra vena y luego llegan al corazón así lo he dibujado para que sea más fácil y llegan al corazón ¿ya? entonces vamos voy a abastar esta tiempo lamento que se hayan saludado estaban bien bonitas ya entonces hablamos de cuando es por hipertensión portal comenzamos por ahí ¿por qué se da en la cabeza de medusa? hay este hígado que está malito por eso tiene una raya naranja y lo que normalmente pasa es que la sangre vendosa pasa de la vena porta a la bueno pasa atrás del hígado llega a la vena hepática y finalmente a la vena cava inferior que esa es su finalidad ¿qué pasa cuando hay hipertensión portal? ya no puede pasar esto ¿y qué pasa con esa sangre? lo único que le queda es ir por una tributaria del hígado que es la vena umbilical o sea no es lo único que le queda tiene varias opciones y una de ellas y una de las que toma también es esta ir por la vena umbilical va por la vena umbilical llega hasta el ombligo de donde salen muy bien lo que dijo su compañera estas colaterales como una estrella ¿y para qué salen así? para llegar a la vena cava inferior lo importante es que lleguen a la vena cava inferior busca otra manera y a través de la vena umbilical y de sus colaterales para llegar hasta la vena cava inferior ¿sí? del ombligo salen como una estrella en varias direcciones pero no importa si van hacia arriba van hacia abajo igual llegan a la vena cava inferior y ahí vemos que la sangre del ombligo va hacia arriba las que están del ombligo hacia arriba tienen ese sentido hacia arriba porque están yéndose la vena cava inferior y del ombligo hacia abajo también van en ese sentido hacia abajo para llegar a la vena cava inferior ¿se entendió? ¿cómo es que se da la obstrucción de vena cava? sé que esto no es el tema pero es súper rápido y creo que les va a ayudar un montón a diferenciarlos hay dos tipos de obstrucciones de vena cava hay dos vena cava la superior y la inferior cuando es la vena cava superior la que se obstruye hay un trombo ¿qué pasa? las colaterales que ya existen buscan la forma de pasear esta obstrucción y llegar ya sea a la misma vena cava superior o la inferior pero la cosa es que tienen que llegar para poder volver a la circulación y llegar al corazón como siempre entonces salen esas colaterales ¿y qué sentido van a tener? siempre van a ir hacia abajo cuando es una obstrucción de vena cava siempre va a ir hacia abajo es el sentido del flujo por otro lado cuando las obsesiones de vena cava inferior la vena cava inferior se obstruye otro trombo ¿qué van a hacer las colaterales? van a hacer lo opuesto van a tratar de ir hacia arriba va a pasear otra vez la obstrucción y pueden incluso hasta llegar a la vena cava superior pero el flujo ahora es hacia arriba porque igual trata de llegar otra vez a la parte que está sana de la vena cava y llegar al corazón ya entonces y ustedes me dicen ¿cómo será eso? ¿y quién va a andar evaluando eso? ustedes pueden hacerlo con un examen físico un examen específico que es este primero se presionan recordemos que las venas son súper distensibles mucho más que las arterias entonces puedo presionar las venas y como que aplastarlas colapsarlas y estiro como en este caso estiro y luego levanto un dedo primero un dedo y veo si el flujo llega por este lado y como no en este caso por ejemplo no llega de este lado levanto el otro dedo otra vez extiendo y levanto ay no se espoilieron ya levanto el otro dedo y por ejemplo en este caso viene el flujo desde acá entonces lo que yo tengo que ver es si el flujo es como en este caso que del ombligo las venas que están hacia arriba van hacia arriba y las que están hacia abajo van hacia abajo o todas van hacia arriba o todas van hacia abajo y hago este examen les traje un video esto es algo que no suelen hacer muchas personas pero es bastante interesante la verdad y acá hay un video miren comienzan este a ver vamos a esperar que comience otra vez porque es un GIF así que puedo manejarlo yo en este caso la persona extiende los dos dedos levanta un dedo vuelve a extender levanta el otro y por arriba ven como baja la sangre no sé si lo llegaron a ver pero casi no sube nada pero por acá se llena en este caso la circulación está viniendo de arriba hacia abajo si hacemos este examen más abajo y encontramos igualito que va de arriba hacia abajo donde estaría la obstrucción alguien me dice es una obstrucción o es hipertensión portal quiero ver si me entendieron alguien me contesta en el chat de Benacaba Superior excelente chicos me alegra mucho que lo hayan entendido si alguno no lo entendió de verdad pueden describirme luego o ahorita y lo vuelvo a explicar porque incluso a mí se me fue difícil este video lo encontré en un hilo de twitter bueno no lo encontré yo lo encontré un compañero mío en un hilo de twitter para que vean que hay información útil en twitter también así que busquen la ley como ya está ahí chicos este es un examen bastante interesante de hacer pero ya no hay que desviarnos simplemente para resumir la hipertensión portal del ombligo hacia arriba el flujo va a ser hacia arriba del ombligo hacia abajo el flujo va a ser hacia abajo en realidad va a ser casi va a ser casi horizontal pero va a ser hacia abajo y en este caso por ejemplo una obstrucción de vena cava inferior si el paciente no tiene cirrosis en este caso el del guía desde el ombligo hacia arriba va a ir hacia arriba y desde la parte de abajo del ombligo también va a ir hacia arriba porque recordemos que en este caso la obstrucción está abajo que van a ser los colaterales van a tratar de pasear hacia arriba de verdad espero que les haya quedado claro es súper interesante este dato continuamos con los signos chicos para no hacer la larga ¿qué es esto? ¿es un paciente que se llamó? puede ser ¿no? ¿qué es? ¿qué es? vamos ajá eritema palmar muy bien alguien me dice por encima del ombligo sus venas llevan sangre hacia abajo ajá en el en el en el se refiere creo sí el eritema palmar muy bien chicos un paciente una externa le dice a usted oiga sí es un eritema palmar y yo lo describo como que es periférico y la palidez es central y yo le digo ah como un eritrocito pues no rojo y acentro blanco sí es el eritema palmar también conocido como palma hepática recordemos que eso también es un cambio vascular entonces también se asocia al hiperestrogenismo y al óxido nítrico ahora otro signo usted le dice a su interno como que oye qué está pasando porque está tan emocionado y su interno dice que luego de realizar esta maniobra miren lo que veo que hace la mano del paciente qué es esto chicos alguien lo sabe alguien lo ha visto alguien se lo han contado asterixis excelente muy bien muy bien ajá eso chicos excelente es asterixis o también llamado flapping a los que manejan en el inglés y acá les pongo otro color porque como les mencioné no es algo directamente de la hipertensión portal esto es asociado a la encefalopatía hepática esto usted luego sigue pasando visita y ve a otro paciente y le llama la atención que el volumen de la zona lateral de su casa está grande con un cachetón qué ha pasado con este paciente dice a ver señor mire para el otro lado y ve que tiene como unas bolas qué será chicos ahí los agarra eso no habían leído antes la verdad es que hasta antes de revisar este está gordito puede ser que sea gordito no no los pacientes hasta antes hipertrofia parotidia parotidite excelente qué buen ojo tiene chicos excelente sí esta es una hipertrofia parotidia bilateral está asociada a cirrosis en alcohólicos hay que enseñarlo siempre siempre en cuenta así lo hayan leído una vez te aseguro que cuando llegue un paciente así no se van a olvidar ahora llega un paciente otro paciente por ejemplo con una palidez o moritones y le trae un hemograma que le sacaron al frente y le dice ay disculpen y le dice oiga me ha salido esto que los leucocitos están subrayados no sé por qué y usted ve no pues si salen leucocitos en 2000 leucopenia o sea bajos leucocitos qué signifique qué son estas tres juntas palidez con moritones y leucopenia alguien tiene el nombre de ese conjunto de si los si los junto los tres qué sería alguien hay memes sobre eso pancitopenia bien la pancitopenia no tiene que ver con los pancitos aunque quisiéramos sí es bueno pancitopenia nada más significa una disminución en las tres líneas celulares que son alguien sabe cuáles son creo que no necesito preguntárselos yo estoy segura que lo saben es la disminución en las líneas celulares eritroide los leucocitos y en los los plaquetos los plaquetas o los trombocitos o sea plaquetas igual a trombocitos entonces una disminución de estas tres líneas va a ser por este ¿por qué? por un hiperesplenismo ¿por qué? ¿qué tiene que ver esto? recordemos que hablábamos del vaso y la vena esplénica que llega hasta la vena porta muy bien si se comienza a congestionar la vena porta se va a terminar congestionando también la vena esplénica y va a terminar siendo difícil para el vaso eliminar la sangre por la vena porque está toda congestionada es como que estás atrapado como cuando tú estás en semana santa y no puedes salir de lima porque todo está congestionado el tráfico igualito está congestionado en el vaso y si en el vaso se queda todo ahí ¿qué pasa? se comienzan a destruir las células los leucocitos los eritrocitos y las plaquetas y hay estas tres cosas y también bueno el hígado el vaso se comienza a crecer y encontramos esto que es la esplenomegalia la anemia que vamos a encontrar que es la destrucción bueno en este caso destrucción de los lóbulos rojos hemos encontrado una palidez hemos encontrado una leucopenia que no suele dar síntomas clínicos una plaquetopenia o trombocitopenia que nos va a dar moritones a veces lo más común es petrequias que son como puntitos rojitos y es súper común y la gente no se da cuenta porque son chiquititos y menorragia ¿alguien sabe que es menorragia? a ver la verdad que les tengo muchas a ustedes chicos me han encontrado excelente hasta ahorita espero que sean así a ver ¿alguien sabe que es menorragia? alto volumen sangrado menstrual aumento del sangrado menstrual excelente sí una menorragia es un aumento tanto del volumen también como de la duración del sangrado menstrual pero sobre todo es del volumen entonces puede haber un aumento de menorragia porque no tienes plaquetas esta es una mnemotecnia que conseguí bueno que encontré esta en inglés si alguno de ustedes es bueno en inglés de repente les va a servir si no pueden traducir algunas cosas estos son signos y síntomas bueno signos que a veces las clínicas de hipertensión importante asitis A de asitis B de bleeding de sangrado en este caso aquí voy a hacer una pausa chiquitita para hablar de las varices esofágicas y gástricas y también hay varices anorrectales son sangrados que al menos los del esófago y las gástricas pero sobre todo las esofágicas son súper peligrosas ¿sí? recordamos la circulación colateral la congestión también se congestionan la circulación colateral que iba al esófago a la parte final del esófago se hinchan estas venas se congestionan también por ahí y son más propientes a sangrar y estas son las conocidas varices esofágicas causan hemorragia digestiva alta y es una cantidad grotesca del volumen de sangre que puede incluso poner en riesgo la vida del paciente eso es una cosa varices esofágicas o también pueden ser gástricas y el otro sangrado que puede haber que no lo han puesto en este gráfico es el sangrado de anorrectal que son simula unas hemorroides son varices anorrectales igual venoso ¿no? congestivo y es fácil de que se rompa la pared entonces sangras son dos lugares sangrados pero las varices esofágicas son súper importantes están haciendo algún resumen ahorita subrayen lo pongan color rojito color amarillo lo que más les llame la atención porque es súper importante el que pus medusa del que ya hablamos un poquito más no voy a intentar pronunciar esto en inglés de verdad no se me da chicos pero es una función hepática disminuida y E de tampoco lo voy a intentar pronunciar pero estoy hablando con un amigo para ver cómo traducir esto de la E no sé por qué se me había ocurrido en un mevaso pero la verdad es que mi amigo me dijo ¿por qué no solo esplenomegalia? y fue como que pues sí así que E de esplenomegalia o en inglés acá lo tiene si les sirve esta nomotecnia bien espero que sí diagnósticos sindrámicos recordamos al paciente alguien se acuerda del paciente era un viejito alcohólico ¿sí? más o menos por ahí ya perdón por haberme ido por tantos signos y síntomas pero es importante que los tengan bien presentes recordamos que el paciente lo que nos aparenta es que tiene un síndrome de hipertensión portal lo decimos seguros a descartar una cirrosis a descartar una insuficiencia hepática a descartar una anemia recordemos que le dije que nos dijo que estaba pálido y lo que sí es un diagnóstico desde ya es el alcoholismo chicos el alcoholismo es una enfermedad se pone como diagnóstico como diabetes como hipertensión alcoholismo el síndrome de hipertensión portal ¿por qué? porque hay asitis porque hay circulación colateral y probable anemia porque la hija nos dice que está pálida todo eso está por confirmar pero lo que ya nos podemos ir dando cuenta es que es un síndrome de hipertensión portal ¿qué es la hipertensión portal? ¿cómo se define? es un aumento de la gradiente porto-caba o sea la diferencia entre la presión porta de la vena porta y la vena cava inferior y si esta diferencia es mayor a 5 milímetros de mercurio eso es hipertensión portal o un aumento de la presión de la vena porta solo la vena porta mayor a 10 milímetros de mercurio cualquiera de los dos es una definición de hipertensión portal pero el diagnóstico en la unidad suele darse clínicamente si hay factores de riesgo si no hay factores de riesgo ahí si digo como que muy mejor le tomo la presión portal super rápido ya saben ustedes prácticamente la patología el vaso las venas mesentéricas la vena mesentérica y la vena esplénica se unan forman la vena porta pasan por el hígado salen por la hepática hacia la vena cava inferior cuando se daña el hígado se comienza a congestionar la vena porta luego las técnicas y la mesentérica y las colaterales de que ya hablamos si ya me estoy hablando muy rápido a veces hablo muy rápido ya clasificación y también un poquito de las causas de hipertensión portal hay hipertensión portal prehepática esto me hace acordar a la discusión serrenal prerenal ya pero esto es prehepático una de las causas más común es la obstrucción suele ser por trombos que ocluyen la vena portal la vena porta estos gráficos obviamente no son míos chicos acá está abajo el video de youtube del cual lo saqué en las diapos que les voy a pasar también va a estar ahí las causas intrahepáticas son cirrosis que ustedes ya han deslizado por ahí que puede ser este el caso y es la más común de las intrahepáticas y en general se podría decir que de las de todas esquistosomiasis ¿alguien se acuerda qué es la esquistosomiasis? ¿qué es el esquistosoma? es una bacteria a ver ustedes ya han llevado todo parásito exacto es un parásito es un parásito que invade el hígado y puede ocasionar unas hipertensión portal intrahepática las arcoidosis ¿alguien sabe qué es la arcoidosis? es común ¿no? no se lo habían escuchado las arcoidosis sí se forman células inflamatorias y que terminan siendo se forman granulomas es una enfermedad bastante es bastante común en afroamericanos qué buen dato es bastante importante siempre tener estos como diagnósticos diferenciales en Perú los diagnósticos diferenciales siempre van a ser debe pero el diagnóstico diferencial que nunca te dicen es arcoidosis apúntelo entonces también ¿no? y finalmente las tenemos las pos hepáticas cuando hay una falla cardíaca del lado derecho o una pericarditis constrictiva no permite que el flujo de sangre se dé y a diferencia de la insuficiencia cardíaca normal bueno la insuficiencia cardíaca izquierda no da edema pulmonar nada por el estilo sino que la sangre se acumula y va hacia abajo hacia las piezas pues ¿no? hacia la zona venosa y termina ocasionando una hipertensión portal y el síndrome de Butchieri que es cuando un trombo o un tumor obstruye la vena que va hacia la vena cava inferior súper importante este diagnóstico y este nombrecito pueden encontrarlo más de una vez entonces si se acuerdan del caso espero que se acuerden del caso la hipertensión portal ¿cuál tipo sería? prehepática hepática o poshepática eso me encanta que me hagan caso intrahepática acá ya se me ha movido toda mi vida pues ¿qué fue? espere chicos un ratito me preocupa esto perdón ya muy bien es intrahepática ¿por qué? ¿por qué pensaríamos que es intrahepática? por esto por el alcoholismo pensaríamos en una cirrosis ¿verdad? ¿no? tiene un padre alcohólico no hay o sea hay ciertos estudios sobre que el alcoholismo puede ser hereditario pero muchas veces es el aprendizaje recordemos en una casa que se toma alcohol la generación no se ha ido tomando alcohol y acá el paciente ya nos dice que tomaba mucho hasta perder la conciencia dos veces por semana entonces ahí está hay ginecomastia recordemos que la ginecomastia está asociada a cirrosis hepática por alcoholismo específicamente entonces nuestro diagnóstico es sí intrahepático y pensamos en una esquistosomiasis cirrosis o sarcoidosis pero dijeron solo tienen que volverlo a decir chicos para que quede bien claro el diagnóstico hola cirrosis muy bien el diagnóstico sería una cirrosis hepática y ya a ver pidiéndoles un montón ¿por qué? una cirrosis hepática alcohólica sería lo que uno pensaría en este paciente ¿por qué? por el alcoholismo de larga data y por la ginecomastia sé que parecen pocos datos pero son súper importantes en esta enfermedad ¿qué pruebas de laboratorio de imágenes debo pedir? vamos a hacer un recuento ¿no? ya ya la gradiente les comenté que no se suele pedir solo cuando hay una clínica de hipertensión portal pero no hay factores de riesgo no es alcohólico no vive en una zona con parásis no tiene ninguna otra enfermedad asociada a esto y te preguntas ¿será de verdad hipertensión portal? ahí le pediría pero en este caso no ¿cuando hay una ecografía para qué? cuando uno quiere buscar esplenomegal cuando estás dudando si es o no es ¿se pide una ecografía en este caso? no o también para ver el volumen de la citis para ver si se considera citis o no pero en este caso es bastante grotesco así que no una paracentesis para ver la causa de la citis pedimos un gas un cultivo de repente un hada una adenosine de aminasa en este caso no porque estamos casi seguros que el diagnóstico es cirrógico ¿un hemograma completo? sí eso sí porque recordemos que tenía palidez hay que ver si de verdad tiene anemia si de verdad tiene plaquetopenia para tratar de ayudar al paciente en eso puede ser muy peligroso el perfil hepático ¿en qué tiene un perfil hepático normal? ¿albumina o satasa alcalina la AST o TGO o ALT o TGP? en ese caso sí porque tenemos que revisar la función hepática puede tener hipertensión portal de repente todavía no tiene insuficiencia hepática ¿quién sabe? hay que averiguarlo a ver el tratamiento esto es súper rápido se lo voy a decir porque la verdad es que no es lo más importante que se lo sepan ahorita diuréticos y restricción sódica una dieta baja en sal para la CITIS para evitar que se siga acumulando líquido el octratide y la telipresina que son vasoconstructores para que por así decirlo se cierren las venas que están causando la hipertensión portal que están siendo las partícitas beta bloqueadores una endoscopía buscando varices esopágicas porque son muy peligrosas como les comenté y la solución al tratamiento específico dependiendo de la causa de la hipertensión o de la CITIS recordemos que hay otras causas de CITIS este entonces eso es todo con respecto a hipertensión portal ahora vamos a hablar de enfermedad peritoneal que es lo último que ya nos tocaba por ver ¿alguna duda sobre hipertensión portal? nada ¿seguros? una pregunta cuando das diuréticos al paciente ¿no puedes generarle una hipotensión? en realidad los diuréticos que se dan no son los diuréticos de ASA o sea no se pierde un gran volumen sino son otro tipo de diuréticos así que no suele perderse gran volumen por eso no hay mucho riesgo de hipotensión obviamente igual siempre se tiene que estar regulando gracias de nada entonces ¿alguna otra duda? ajá exacto ¿se da espironolactón? buen dato ¿alguien tiene otra duda? pueden prender su micrófono y escribirla no hay problema es el clínico médica 2 si chicos guardan esa pregunta puede que vengan en el examen ya objetivos entonces de enfermedad peritoneal vamos rápido para que puedan ir a dormir espero que vayan a dormir aprender a identificar signos y síntomas de enfermedad peritoneal identificar enfermedades más prevalentes o mortales asociadas el GASA vamos a revisarlo bien antes en el caso de hipotensión mortal no lo hemos revisado ahora sí para que lo tengan bien clarito porque eso sí preguntan en introducción a la clínica y en clínica médica 1 lo que lo tengan presente y estas dos son enfermedades de las que ahorita vamos a hablar así que comenzamos con el caso les leo rápido filiación paciente varón iniciales LEA de 67 años natural de Cajamarca procedente de Lima es un ingeniero retirado un ingeniero retirado de Cajamarca ¿quién será? ¿saben qué chicos? es el mismo paciente de la vez pasada el señor con cirrosis alcohólica tiempo de enfermedad de 3 días con signos y síntomas de confusión dolor abdominal no se sin sensación de alza térmica ahora viene por otra cosa el señor el paciente es traído por emergencia ya no es por consultorio por emergencia por su hija otra vez y lo ve confundido desde hace 3 días antes del ingreso se lo ve como atontado dice la mujer y no responde como antes y ha empeorado con los días esta confusión sensación refiere de forma muy confusa que siente dolor abdominal no responde de una escala numeral donde usted le dice del 1 al 10 cuando le duele y lo ignora pero solo dice que no es muy fuerte el dolor y sobre la localización le dice que le duele toda la barriga no es un lugar específico niega náuseas pero su hija refiere a haberlo visto haciendo arcadas desde hace un día que había el ingreso y el paciente dice que no ha tenido sensación de alza térmica pero su hija refiere a haberlo notado calientito en dos días previos al ingreso entonces en funciones biológicas tenemos el peso conservado orina conservada depociones conservadas sed conservada apetito disminuido y el resto está conservado entonces ¿qué es lo más importante está acá? ¿alguien me puede decir un datazo algo que he dicho y que no podemos olvidarnos por el resto de la revisión de este caso? ¿algo que me preocupa en este paciente? ya teníamos un diagnóstico que era cirrosis hepática alcohólica ¿sí? entonces vamos a revisar rápidamente la confusión muy bien Vicente excelente es el ojo clínico chicos uno dice ay es viejito los viejitos son seniles recordemos que la otra vez el paciente vino y estaba lúcido la familia también me puede decir mi apuelito no es así mi papá no es así le da 67 años y el tema de enfermedad ahora es agudo es algo de 3 días hay confusión hay dolor abdominal hay náuseas y hay sensación de la estérmica exacto como dijo Vicente viene confundido atontado no responde como antes ha empeorado con los días hay un dolor abdominal que dice que no es muy fuerte y que le duele toda la barriga el paciente puede negar muchas cosas recordemos que está confundido está por así decirlo fuera de sí de repente no recuerda muchas cosas de las que han pasado y solo siente el dolor que está sintiendo te dice el dolor que está sintiendo ahorita pero si ha sentido si la hija le respira que ha visto arcadas hay que tomarlo con cierta importancia y haberlo notado calientito también puede haber sido una sensación de alza térmica y el apetito disminuido hay que preguntar por qué y el paciente le dice así en una media palabra le dice que es porque le está doliando su barriga no quiere comer entonces vamos a antecedentes ¿qué preguntarían ustedes? ¿qué me interesa? ya el paciente me dijo que bueno yo me acuerdo del paciente entonces sé que tiene cirrosis hepática alcohólica pero aquí otra cosa pregunto ahorita la verdad es que no hay mucha información nueva no han habido nuevas cosas pero ahora en los patológicos estamos agregando que es un diagnosticado de cirrosis hepática hace un mes no ha vuelto a controles pero dice tomar sus medicamentos tiene un alcoholismo de larga que se fue diagnosticado la vez pasada y hace 12 años dejó el alcoholismo está operado por apendicitis como ya habíamos dicho no ha ido a tomar otros medicamentos aparte de ahora de la cirrosis niega RAM y lo que ya habíamos hablado en el examen físico que buscamos ahorita es que viene como un dolor el paciente alguien sabe qué buscar les voy adelantando que este caso yo no lo hubiera sacado si hubiera estado en introducción en la clínica cuando estaba en introducción en la clínica no lo hubiera sacado lamento no haberle tomado tanta importancia a estos casos pero van a ver la importancia ahorita en el examen dirigido otra vez comenzamos con fusiones vitales esta vez el paciente me viene con fiebre ahora sí la diagnostico como fiebre presión normal frecuencia cardíaca elevada puede ser también por la fiebre frecuencia respiratoria del 17 está un poco elevada y la saturación ha disminuido un poco pero todavía no está en insuficiencia respiratoria o algo así ha disminuido un poco el paciente está en mal estado general regular estado de nutrición y buen estado de hidratación en la piel vemos que está tibia está poco elástica otra vez por su edad tiene buena hidratación y sigue pálido el paciente en cambio vascular ruidos cardíacos de buena intensidad todo normal tórax y pulmones sigue la ginecomastia y todo el resto normal y el abdomen siguen todo lo mismo que habíamos encontrado la otra vez pero esta vez hay dolor a la palpación superficial y profunda hay que tomar en cuenta eso sigue el paciente teniendo todos los síntomas y signos bueno todos los signos de asipis entonces vamos a que diagnóstico me darían ustedes así ahorita ahorita peritonitis ya alguien más piensa algo diferente nos quedamos con este diagnóstico entonces de Vicente que nos dice peritonitis en cefalopatía excelente sepsis tomar siempre en cuenta eso vamos a ver un poquito sobre el síndrome de bueno la enfermedad peritoneal recordemos que esto puede incluir las peritonitis que son aguda o sea bueno puede ser primaria es decir por no es por una no es por una infección extra abdominal extra no es extra abdominal es extra peritoneal y la secundaria que suele ser el ejemplo más claro es una peritonitis después de una apendicitis y también puede ser este la citis misma puede haber tuberculosis puede haber cáncer todo eso está dentro de la enfermedad peritoneal es un campo bien amplio vemos otra vez los signos o síntomas que pueden atraer al paciente a la consulta es dolor abdominal pierce vómitos austrias confusión otra vez aumento de volumen abdominal la confusión asociada como dijo muy bien Vicente a encefalopatía hepática y el aumento de volumen abdominal por la citis entonces en el examen físico encontraríamos dolor en la palpación hay de repente puntos dolorosos abdominales considerando por ejemplo una peritonitis después de una apendicitis habrían puntos dolorosos específicos la encefalopatía hepática que bien mencionó su compañero y la citis acá les tengo quiero ver si identifican cuál es el signo que se está evaluando acá vemos al doctor toca ligeramente al paciente y luego suelta con velocidad y un este velozmente y el paciente en este caso este signo es positivo el paciente se queja del dolor ¿qué es? ¿rebote? ¿es rebote? ¿alguien más dice algo diferente Romberg ¿alguien más? ¿nadie? miren bien el 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 examen donde se da cuál es la reacción del paciente Bloomberg me dicen por acá ya muy bien entiendo su confusión entre Romberg y Bloomberg son nombres similares no se preocupen sí este es el signo de Bloomberg me encanta que no lo hayan logrado confundir con este signo de McBride en este caso ¿por qué? porque es una este es un signo de irritación peritoneal recordemos que la maniobra es presionando creo que aún me pueden ver la pantalla creo que sí no sé si está prendida mi pantalla ahí está prendida ya presionamos el abdomen y bueno mi doctora de semiología al menos me enseñó que debemos así levantar bruscamente la mano con cierta incluso elevación mediana de 30 centímetros pero debe levantarse la mano porque es este movimiento brusco el que va a evaluarse realmente irritación peritoneal les recuerdo también que el examen de abdomen se realiza a la derecha del paciente y traten siempre de estar mirando hacia la cara del paciente no se mira solo el abdomen si hay una contracción muscular tú la vas a sentir en tu mano pero si el paciente cambia de cara o no le duele nada solo lo vas a poder ver con los ojos así que mirando al paciente siempre chicos como en este caso y vemos ahí que el paciente se repose de dolor ahora encefalopatía hepática es todo un tema recordemos que es por la acumulación de toxinas que logran atravesar la barrera hematoencefálica y ocasionan toda esta gama de síntomas que son convulsiones asperixis irritabilidad a veces puede llegar incluso al coma pero siempre suele haber una disminución del nivel de la conciencia para aclarar nada más y ahora vamos al diagnóstico sindrómico de este paciente estos últimos dos después de este queda un caso que son súper cortos y por eso estamos avanzando más rápido el diagnóstico sindrómico es un síndrome doloroso abdominal un síndrome febril un síndrome hemético porque el paciente está vomitando alteración del nivel de la conciencia podríamos clasificarlo de eso por oso depende de cómo ven el paciente cirrosis alcohólica de larga data que es un diagnóstico y alcoholismo entonces ¿qué pensarían acá? yo al menos pensé en algo infeccioso porque dije puede ser viene con fiebre viene con síndrome hemético ahora ¿qué le pediría a este paciente? yo le pediría un laboratorio lo primero que le haría es una paracentesis ¿saben qué es una paracentesis? alguien diga sí o no no te quiero contestar sí muy bien ¿saben qué es una paracentesis? ok una paracentesis igual para los que no sepan es extraer líquido acítico un aumento de volumen abdominal que vemos que es líquido que se saca se evalúa una de las principales cosas que se evalúa es el gasa o la gradiente albúmino sérica acítis esto es la S de sérica a veces la gente le dice sangre la verdad queda igual en este caso es una gradiente un datazo que creo que muchos tal vez no saben es que esta gradiente se calcula no dividiendo sino restando la albúmina acérica con la albúmina acítica y los valores son me dividen entre mayor a 1.1 o menor a 1.1 acá les tengo una mininemotecnia que hice que es que cuando es mayor de 1.1 es un trasudado y está asociado a algo hipertensivo no hipertensivo pensando en arterias sino hipertensión portal hay hipertensión portal por lo tanto pensando en de repente una cirrosis o una citis cardíaca también puede ser pero quiero que razonen esto no es solo memoria el trasudado es un líquido en el cual no hay muchas no hay mucha albúmina por eso es que la relación sale mayor a 1.1 sale una diferencia como que notable por eso es mayor a 1.1 recordemos que eso es como una por así decirlo razón entre la gradiente albúmina acérica y la acitis entre la albúmina acérica y la albúmina del líquido acítico si la relación es de mayor a 1.1 entonces serían diferentes en qué casos es diferente recordemos que hablamos sobre cómo es que se da la citis y es por una extravasación se sale el líquido no se salen las proteínas ni la albúmina sale el líquido entonces es trasudado igual es trasudado con T de hipertensión en cambio cuando es menor a 1.1 es un exudado y ahí también se están extravasando las proteínas la albúmina en específico y en esto yo voy a pensar en otras cosas no voy a pensar en una hipertensión mortal pienso en una neoplasia maligna en de repente lupus o tuberculosis hay una excepción en el síndrome nefrótico que ahorita les voy a explicar las proteínas totales que son algo que también puedo calcular en la paracentesis del líquido acítico si veo proteínas totales menores a 2.5 en el líquido acítico pienso en una acidosis hepática recuerden que les dije que el líquido el trasudado es líquido tal cual no tiene no tiene tanta albúmina y por lo tanto también hay pocas proteínas totales la albúmina es una proteína entonces esto también los óseos cirrosis hepática ahí creo que está cubriendo esto mayor a 2.5 pienso en acitis cardíaca en neoplasia maligna en lupus y en tebe ustedes se repiten porque ahora acitis cardíaca antes no era diferente en cirrosis hepática las proteínas ya es como que lo más grave que hay de hipertensión portal la causa más grave irreversible por así decirlo entonces en este caso ya no de verdad prácticamente no pasan proteínas no se el sinusoide se no me acuerdo el nombre se me ha ido la palabra pero se endurece por así decirlo entonces no permite que pasen las proteínas por eso hay pocas proteínas en este líquido es purado en el peritoneo exactamente en este caso mi paciente estamos hablando del paciente le dice un gasa le dice la paracentesis y salió un gasa mayor a 1.1 entonces era un trasudado ¿en qué piensa entonces? en una hipertensión portal recordemos que ya venía con este diagnóstico así que es algo esperable las proteínas totales ya salieron menores a 2.5 recordemos que el paciente tiene cirrosis hepática es también esperable ahora quiero explicarles rápidamente la diferencia de mayor a 1.1 menor a 1.1 y nefrótico en el mayor a 1.1 como dijo mi compañero es purado en el peritoneo acá vemos que esto es suero y eso es acítico en el suero la albúmina es X cantidad una cantidad normal por ejemplo 4 y en el líquido acítico las proteínas son poquísimas porque como dice mi compañero es casi por agua no es casi proteína no estamos en hipertensión portal cuando son casi iguales es que están pasando las proteínas también y ahí pensamos en un andeplaz en glucos en lo que ya habíamos dicho de tuberculosis pero el síndrome nefrótico que es una causa característica así que es en niños es muy común en niños pero ya el síndrome nefrótico en general que puede darle igual a cualquier persona en la cantidad de albúmina en gasitis o sea va a salir un gasa menor a 1.1 pero en realidad no es porque haya no es porque estén casi igual sino porque hay poca albúmina en la sangre ajá recordemos que no es una relación son dos números relacionados no es un número solo entonces en este caso tampoco están pasando muchas proteínas al líquido acítico lo que sucede es que hay pocas proteínas en el suero estas son las características del síndrome nefrótico después ¿qué otras cosas vamos a encontrar y que podemos evaluar en la evaluación del líquido acítico después de la paracéntesis son la cantidad de polimorfos nucleares cuando yo encontré una cantidad de polimorfos nucleares mayores a 250 puedo considerar que es una peritonitis bacteriana ya sea primaria o secundaria pero como sabemos bueno ahorita vamos a ver cuál es la peritonitis bacteriana primaria puedo realizar un gram y un cultivo es súper útil cuando quiero identificar el agente el examen citológico lo hago cuando uno está considerando una neplasia maligna el examen citológico es como una biopsia la glucosa suele ser lo normal es que sea igual o similar a la glucosa sérica se encuentra disminuida cuando es algo bacteriano en este caso no es lo que encontramos en el paciente pero igual lo señalo para que lo tengan presente y el LDH o la deshidrogenasa láctica o la estatua deshidrogenasa suele estar menor o igual a 200 si la encuentro aumentada también estoy pensando en una etiología bacteriana bueno y considerar peritonitis bacteriana es súper importante acá chicos si me hacen una neplasia pedir examen citológico acá le he puesto a lo de neplasia maligna en una spleysia porque puede que lo pidamos porque es un paciente adulto mayor primero sería importante ver lo de la peritonitis bacteriana pero esto no está muy jalado de los peros recordemos que es un adulto mayor y los adultos mayores suelen hacer neplasia maligna el diagnóstico etiológico a ver acaso convenio de hecho una aclaración la proteína es analítica acítica porque la etiología porque por la etiología del exudado hacia la cavidad claro pero el síndrome neplótico ahí gasta menor porque no es pero no por exudado sino porque la albumina acérica baja por proteinuria exactamente esa es una de las características principales del síndrome neplótico que hay proteinuria el diagnóstico etiológico en este caso sería una peritonitis bacteriana espontánea ustedes me van a decir ¿de dónde sacaste eso? bueno del gasa en este caso porque salía que era mayor a 250 los polimorfos nucleares y ¿por qué? porque esta peritonitis bacteriana espontánea también llamada peritonitis primaria lo que es es una infección del líquido acítico y para eso tiene que haber primero acitis y lo de espontánea viene porque no hay un origen infeccioso intraperitoneal no hay alguna lesión no hay alguna no sé alguna puerta de ingreso no le han metido un cuchillazo el paciente no es no tiene una apendicitis ahorita entonces no tiene una causa y por eso consideramos que es espontánea pero esta entidad suele darse por la materia súper conocida que es la cherichia coli ¿no? y esta esto la peritonitis bacteriana espontánea se da por la traslocación bacteriana ¿qué es la traslocación bacteriana? bueno es cuando las bacterias que están al interior del intestino de alguna u otra forma logran salir hacia el exterior y por lo tanto llegar al peritoneo es algo muy grave ¿no? y esto se da ¿por qué? ¿por qué suele dar esto? a todos le puede dar así son las formas en las que ocurre primero cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano por una disminución de la motilidad que puede ser también este caso del paciente cuando hay lesiones en la mucosa intestinal o cuando hay inmunosupresión por enfermedad que puede ser por enfermedad no sé VIH o medicamentos como los corticoides entonces cualquiera de estos tres puede ocasionar que haya una traslocación que se vaya de una cara hacia la otra del intestino y termine dando una peritonitis la población clásica que sufre de esto es la población de los cirróticos y ¿por qué suele darse? es porque al haber menos proteínas en el líquido acítico hay también menos anticuerpos esto lo hace súper susceptible a este sobrecrecimiento bacteriano que llega hasta ahí e infecta el líquido acítico el tratamiento que no es lo que a ustedes les importa ahorita es antibióticos cefalosporinas de tercera generación y suele tratarse también con albumin endovenos este diagnóstico por cierto de peinolitis bacteriana espontánea tiene una mortalidad altísima se dice que incluso cada hora que no estás haciendo el líquido acítico creo que hasta se duplica la mortalidad es bastante grave y por eso lo pongo porque es importante que sepan identificarlo y llamar a la persona que corresponda identificar eso es importante el último caso ya para irnos es la afiliación es paciente mujer de iniciales o ZNA de 34 años natural de Lima procedente de Lima es una cobradora de un microbus su enfermedad actual lleva 10 días sus signos y síntomas son sensación de alza térmica dolor abdominal vómitos aumento de volumen abdominal la paciente llega por la emergencia por la sensación de alza térmica previene en octubre desde hace 7 días y se ve parcialmente con paracetamol dolor abdominal difuso desde hace 5 días y vómitos desde hace 2 también nota un aumento de volumen abdominal que no le preocupa porque considera que está comiendo mucho últimamente por ansiedad las funciones biológicas hay peso aumentado como ya menciona sueño alterado deposiciones conservadas sed conservada apetito aumentado y el resto está conservado aquí les pregunto qué es lo más importante algo que ustedes consideran que es súper importante acá la sensación de alza térmica predomina nocturno eso muy bien muy bien alza térmica predomina nocturno alguien me puede decir qué enfermedad así al ojo que ustedes ya deben saber alguien me puede decir cuál es el el agente teológico que da fiebres en las noches alguien que lo sepa alguien que se lo hayan dicho nada TV excelente la TV es la que causa fiebre sensación de alza térmica en las noches sudores incomodidad suele dar en las noches entonces sí hay bueno otra vez resaltamos lo que ya hemos mencionado que es una paciente que es mujer importante 34 años es natural de Lima es cobradora de microgustos es importante también es bastante expuesta a otras personas tiene más novedad de 10 días los signos los síntomas la periodo nocturno el tiempo esto de que no está el aumento de volumen abdominal no le preocupa porque considera que está comiendo mucho últimamente por ansiedad igual hay que revisarlo si el paciente tenga una justificación perfecta para este aumento de volumen el peso está aumentado porque tienes que preguntar a la paciente si de verdad ha estado comiendo tanto o es otra cosa el sueño está alterado porque en este caso si uno le pregunta a la paciente lo que te va a decir es que lo que no le permite dormir tranquila es esta sensación de salud térmica que es en las noches no se siente bien y el apetito es aumentado y así sigue diciendo que es por la ansiedad y de repente cambia ¿qué preguntaríamos acá en antecedentes? acá si quiero que me contesten porque es bien importante considerando lo que acaba de decirnos la paciente ¿qué le preguntaríamos? ¿qué antecedentes les importaría saber? ¿tiene contactos de TV TBC excelente contacto TV nos importaría saber si vive en una casa hacinada si es diferente si vive con dos personas a que se ha ido con siete si ha estado en la cárcel me importa si viene va a visitar a su familiar en la cárcel también todo eso es importante chicos muy bien me alegra que lo tengan presente en diagnósticos en antecedentes patológicos tenemos asma bronquial sin tratamiento regular tuberculosis pulmonar a los 25 años con tratamiento incompleto no tiene contacto TV actualmente no ha estado en la cárcel tiene una madre con hipertensión en tratamiento irregular si también su antecedente de cobradora de microbus excelente es importante eso está en contacto con mucha gente padre con diabetes mellitus sin tratamiento también recordemos que los buses hasta antes de la pandemia eran lugares ahora también pero son lugares de mucha congestión de gente están todos juntos cerca cara a cara es fácil de contagiar tener un microbus padre con diabetes sin tratamiento niega a tomar medicamentos niega a ram y el resto es no contribuctorio en el examen físico ¿qué le examino chicos? ¿qué es lo primerito que examino? contesten funciones vitales lindo excelente me encanta que les haya quedado clarísimo primero funciones vitales acá la paciente ya vino en una noche de emergencia así que justo la encontramos en unos episodios fiebre 38.4 presión normal frecuencia cardíaca un poco elevada puede ser asociada a la fiebre frecuencia respiratoria normal saturación buena está en regular estado general regular estado de nutrición regular estado de hidratación piel normal cardiovascular normal vamos a avanzar así para que no nos vayamos hasta muy tarde tórax normal en el abdomen hay pies sin alteraciones ruidos hidraderos presentes no hay soplos hay dolor difuso de la palpación matidez en flancos matidez desplazable y oleada entonces ¿en qué pensamos? ¿alguien tiene ya un diagnóstico? perdón me pasé esa diapositiva peritonitis por TV ¿algo más? vamos a ir para los contos la enfermedad peritonial de la que ya revisamos se las pongo otra vez acá para si quieren revisarlo otra vez algún dato que les pasó recordemos que también puede haber fiebre como tiene esta paciente dolor a la palpación en este caso no hay confusión pero si hay aumento de volumen abdominal entonces el diagnóstico sindrómico iría por un síndrome doloroso abdominal todos de acuerdo síndrome febril un síndrome hemético ah no en este caso no es síndrome hemético disculpen la paciente no ha vomitado asitis sí entonces ¿en qué pensaríamos? ¿una etiología una neoplasia un lupus o en algo infeccioso? yo miría por algo infeccioso entonces vamos a ir por ahí otra vez comenzamos con el gasa en este caso ya les doy solo los resultados el gasa salió menor a 1.1 recordamos que eso ¿qué es? cuando es mayor a 1.1 es un trasudado si es menor a 1.1 no es un escriban chicos que no podemos tener clases presenciales no significa que no participen díganme ¿qué es entonces? no es un trasudado es un escribanlo exudado muy bien es un exudado entonces pensaríamos en algo que no es hipertensión portal ¿verdad? pensaríamos en lo que les mencioné neplasia maligna que por la edad no va no va mucho nunca hay que descartar completamente pero neplasia maligna lupus es mujer puede ser y debe las proteínas totales están mayor a 1.2.5 otra vez es un exudado ya y acá también es un exudado no hay proteínas no hay hay proteínas en el líquido por lo tanto no es por hipertensión portal no es un trasudado la glucosa 54 ¿cuánto es la glucosa normal en una persona? glucosa sérica ¿alguien? ¿no? les comento que hace un par de días también me preguntaron lo mismo y tengo que admitir que me quedé en blanco la glucosa sérica en el humano en una persona normal de 90 a 120 ¿alguien tiene otro número? eso lo siguen debatiendo los de la ADA y la OMS también pero hasta ahorita lo aceptado es de 70 a 100 lo normal ¿no? después de si va más allá podemos ya ver zonas grises por así decir pero eso es lo normal sé que muchas veces no lo revisamos porque ya pensamos que lo sabemos y es normal a mí me pasó por eso se los comento sí de 70 a 100 entonces esta glucosa si se supone que debe ser similar la glucosa del del líquido acítico y está 54 está baja ¿no? está disminuida y el ratio de glucosa acítica versus sérica no es algo que necesitan saber así así es acierta pero les comento que cuando hay un ratio menor voy a hacer que desaparece esta línea cuando es un ratio menor a 96 a 0.96 podemos pensar en tuberculosis ¿no? es algo bacteriano la adenosine de aminasa es glucosa en el líquido si no estoy claro es glucosa en el líquido acítico si fuera una glucosa 54 en un paciente ahorita estaríamos en otra en otra situación la adenosine de aminasa es algo que yo voy a pedir del líquido peritoneal del líquido acítico si estoy pensando en TV no más lo pido no pidan las cosas por pedir tampoco en este caso también pido o sea pido la adacítica pero también pido la adacérica adacítica un valor mayor a 36 micro bueno sí micro litros me hace pensar en tuberculosis y una adacérica mayor a 54 también me hace pensar en TV en este caso nuestro paciente tenía ambas así en el líquido acítico también vamos a encontrar un predominio de linfocitos cuando hay tuberculosis y es algo que también tenía nuestra paciente creo que entonces y es importante recordarles que en Perú hay tuberculosis como cancha pero también hay VIH como cancha chicos y cuando hay estas dos identidades en la TV peritoneal no va a haber un ADAD elevado vamos a encontrar ADAD baja recordar eso con esto acabo chicos en este caso no les he puesto el tratamiento porque considero que ya sería muy largo si les queda alguna duda por favor háganmelo saber de cualquier forma yo voy a estar acá para ayudarlos y si no sé algo buscarlo para apoyarlos esta es la bibliografía que usé una parte de ella la verdad es que no pude juntar todo hay varios videos que les recomiendo uno de ellos es el de hipertensión por tanto diosmosis y por favor por favor por favor llenen la encuesta que creo que el día les va a pasar porque ayudaría mucho para saber en qué mejorar sé que me he excedido un poco en el tiempo lo admito pero de verdad era mucha información y de verdad no quería que queden con dudas si tienen alguna otra duda extra pueden hacérmela ahorita con esta acaba el toquete con esta acaba el toquete si tienen alguna queja alguna sugerencia ahí está la encuesta por favor llénenla me salvarían la vida para saber qué mejorar sé que el tiempo es una de las cosas pero como ven había muchas cositas por explicar y esa era la idea que quede claro de verdad espero que así haya sido ahí está mi correo de verdad contesto cualquier cosa no cualquier cosa cualquier cosa sobre sobre conocimientos también si no se les hace falta algún libro que no encuentran por internet no es que tenga todos pero tengo algunos la mayoría de ellos los conseguí preguntándole a mis historias del SEC en esos tiempos así que no duden en contactarme sigan viniendo de los repasos de casos clínicos ayuda mucho al acercamiento a cómo acercarse a hacer un paso perdón soy muy habladora ya muchas gracias chicos a ustedes por venir a escuchar ya dejo de compartir mi pantalla bueno ahí tiene mi correo si no se preguntan entre ustedes porque creo que conozco a varios de cuarto y ya de verdad pregunten cuando quieran no se queden con las dudas nunca y sigan leyendo un montón porque sé que están leyendo un montón se nota un montón oh no es o no Gracias por ver el video